¡Suscríbete al canal! 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 ¡ literatura que os mande al canal! Para que sepas que mía estaba hackeando uno, pero la ha pillado. Yo también estaba hackeando uno, pero he ido a salvar a Panda y me han liado. Es que no me puedes dejar arreglar mi teclado. Bailando, me paso el día. Joder Romino, te voy a estar aquí porque... Me dijo, ¿por qué? No me dejáis poner bien mi teclado. O sea, me va a salir una pieza, no es por cambiar, pero oh my god. Sí, sí, sí. Volcaron el teclado y me ha salido aquí algo de developer con Sony. Sí, 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 sí. Pero es que ese me tiembla. Help, I need somebody, help. La queen está aquí. No vengáis, nos vamos. Venga, vámonos, vámonos. Move, 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 move. Ah, es que os estoy viendo. Piu, piu. Ok, es no. Vale, creo que así está bien, eh. Vale, hasta ya tengo el teclado, hello. Oh my god, lo que he puesto. No has hecho nada. Menos mal. Vale, había agitado mientras operaba mi teclado. O sea, estaba operando un teclado. He hackeado mal. Me voy a operar, vampiro. Es piro, vampiro. Mía está ahí. Y no lo sabes, amigo. Y Mía no utiliza las piernas para andar. Pobre Mía, tengo a Mía. Ya supe. Eh, Dios, he salido mal. Es que no me gusta esconderme que no veo. Hoy no me puedo levantar. La queen con el mazo me ha dejado fatal. Vamos Mía, aguanta. Que con el baile te voy a salvar. Venga. Sí, hay que dejar apretado el botón de salto. Y andamos. Un, dos, un, dos, un, dos. Eh, eh, eh. Ya me he ido. Me he ido. Es, 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 es. Quita, panda, cuidado, panda. Salva mía. Que yo la entretengo. Hoy no me puedo levantar. La queen me lleva de paseo los pasos fatal. No me coger. Help. I need somebody help. Sacarme de aquí. Hace mucho frío. Es la panda que era por ti. Venga por mí. Me voy a congelar. Gracias. No nos paras de coger, eh. Ya está bien. Por favor. Oye, no puede ser que vaya a girar una esquina y te encuentre ahí. No puede ser que estabas ahí. Hay una panda que haya tenido una buena vida. La voy a cerrar a la puerta porque si no... Help. Need somebody help. Venir a por ti. No haya molestado. Me voy a congelar. Ya no aguanto más en este congelador. Hace frío aquí. Gracias. Uf. Oh, peta. No puede ser. No puede ser que venga. Venga mía. Mía, pobrecilla. Encima que me salva. Aquí tengo a Dalí. Alaya, ¿panda la has congelado? Pues no, no le... Sí, está congelado panda, eh. Venga a Dalí. Ay, no, no la tengo. What? What? Monkeys. Delepantis. Oye, te puedes ir de la habitación de Mía. Gracias. Porque estaba... Dali, tengo a Dalí. Adiós. 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 No puede ser. No me lo creo. No me ha... Voy mejor a por ti. Mía, bien. No, madre mía. Tenías que haberte escondido. Que la mala people esta nos va a congelar. Va a querer nuestra carne. Help, I need somebody, Dali. ¿Dónde te has metido? Ven a por mí. Está bien en tu puerta. Gracias, Dalí. Jopeta, no vale. Oye, deja salir a las personas mayores antes de entrar, eh. Es que no. No hay derecho. Yo me he ido. Me he ido bailando. Jopeta. ¡Venga, Dalí, huepa! ¡Oh, Dalí, no! ¡Nos va a ganar! ¡No puede ser! ¡Dios, qué frío! Soy un témpano de chenlo. Y a mí ya ponía... Hoy no me puedo levantar. Es que como estaba mirando aquí... Pues... ¿Cómo os congelo? No... No. Bien, chicas. ¡Bien! ¡Que poner ganes! ¡Bien, chicos! Son chicas, pero bueno... ¡Ya estamos otra vez! ¡Y soy superviviente! ¡Ole, yo también! ¡Qué bien! ¿Y quién es? ¡Mía! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Súper chulo! ¡Nunca más! ¡Ahí nunca hay ordenadores! Pues... Espérate. ¿A qué te metes entonces detrás, Mía? ¿Sabes que no hay nada? Espera, seguirte. Nada. Venga, abre la puerta. ¡Oye! Mientras a las personas aquí en los morros. Mientras a las personas mayores. ¡Oye! Y me ha bugueado, casi. Voy a dejar de jugar contigo, mala people. Quinta, anda, bicho. Que me trae... Mira, hay un ordenador aquí. Anda, vamos a hackear. Vale. Bicho. ¿Qué? ¿Viene ya la bestia? No me mates. ¡Ay, que me tiene, por favor! ¡Pero a ti no la viento! Vale, encima soy un pardillo. ¡Pero a ti no la viento! ¿Estás ahí congelado o qué? Sí. No. Mientras va por ti, no viene a por mí. Mientras va por ti, hackeo yo. ¿Pando? Tai yo, panda o súper... ¡Mira madre! Que me muero. Amigo. ¡Ah, por mi no me he jodido! ¡Que manki! No te ha venido antes de tiempo. Pues tú vas a morirte. ¡Oy no me puedo... Me has saltado, Dali. Para ti información. Mi panda quería salvarla. No ha dejado fatal, joder. Qué cachondeo de aquí, soy el único congelado. Sí, 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 sí. No, vamos, 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 vamos. estamos aquí todos una queen con la bestia pero no es buen sitio, con una bestia no me gusta hacer a mis fiestas ¿podrías elegir otro sitio más apropiado? ¿que viene ahí o qué? no, eh en el cine hay un ordenador voy a hackear esto ya que está entretenida con la gente y cuando vea la luz a acercarse cuando vea la ambulancia cerquita me piro vampiro espera que estoy aquí pero no sé si está ahí la bestia venga, dali, dali, dali ven, ven no, dali ¿que estáis todos aquí o qué? esa es la de la panda que me tiene ¿los servidores o qué? no, estamos en el cine estoy con panda, dali y la bestia en el cine o sea, yo que estuve medio día al cine, amigo estamos aquí no me gusta esa película yo soy de películas más tranquilas el estrés me viene fatal a las personas mayores ya saben copita, caldito y relax no nos viene nada bien el estrés pero nada, nada de bien venga, ya tenemos ese ordenador casi hackeado yo lo tengo aquí otro solo hackeado yo el único que ha bajado es venga, ya lo habéis hackeado, ¿no? yo estoy de centro y la bestia está en el cine ya se habéis acabado lo del cine y me tiene que te congelen que te congelen bien, queremos Queen congelada queremos una Queen congelada el lado de Queen hacemos ¿qué os parece? yo le tengo el móvil me voy a alejar del móvil lo voy a tirar hay Panda para salvarte le dejo a Panda y dale pero ha muerto venga, Panda venga, Panda venga, gracias, Panda no, me tienen otra vez nos tienen a todos menos a Panda y a ti o sea, tú eres muy malo ni siquiera has intentado salvarme mala tipo ah, porque estaba Panda preparado me iba a meter por debajo pero he visto a Panda digo, bueno, pues unas compañías dos son multitud y tres ni te cuento tres ya va, ya me tiene ¿tienes las dos? no, Dali ya está libre ya, ya bueno, porque yo estoy hackeando ¿yo? ¿yo estoy libre? ¡gracias Panda! yo hackeo, ¿vale? yo soy el hacker profesional supercholo monkeyshacker monkeyshacker uff, que susto me ha dado Dali cremoso la he visto aparecer pensaba que era la bestia Dios se me ha cortado la respiración venga Panda aguanta que ya acabamos no, que yo estoy en la sala de Panda ah, va a sala de pero no voy a salvarle porque porque está en una esquina justo en la habitación y va por mí encima venga, voy a por Panda va a salvar porque hay que estar en el centro no, no no, está en un tipo de con una un tipo de sala con unos cruzales y luego hay una mesa gigante me tiene estoy haciendo la macarena pero es que me va a pillar y ah, va a salir al libre no ah, no me tiende con la correa mi macarena no se va gracias Dali te salva super rápido no Dali bien Dali vas a coger a Dani vamos a decir en el vídeo que empiecen a seguirme a mi para unirse a las partidas si, a mi no me deja Dali, Dali cuando tengas 13 años no puedes Yo sí, uniros todos a mí, que de mí os podéis unir. La cuida, me voy a hacer un canal al final y te voy a superar. Te vas a quedar sin followers. ¿Cuánto me ibas a pagar, me has dicho, por estar en tu canal, perdona, guapa? Cero. ¿Cero? ¡Papandacina, amigo, pam... ¡Miré con mis canciones a otra parte! Bueno, venga, que ya acabamos. Mira, ya está libre, ¿ves? Si no hackeo yo aquí, vosotros os dedicáis a trolear a la bestia. Yo a salvar, a hackear, que diga. Este juego consiste, no sé si lo sabéis, ¿eh? ¡Yú, tío! ¡Mamador, pata! ¿Cómo troleamos de la bestia? Sois mala people, ¿eh? ¡Uh, que me tiene, mira! A ver, es que yo, por eso... El juego consiste en que no tenga la bestia y escaparse, no en trolearla, ¿eh? Y a veces yo creo que os estáis confundiendo, chicos. Es muy divertido, muy jaja, jiji, juju. Pero luego, cuando os pilla, viene que... ¡Ah, socorro, gel! ¡Que me congelo, que hace frío! ¡Ay, Dios! Sí, sí. Es que no puede ser. ¿Se ha abierto la puerta? Sí. Mira, ya tengo una puerta abierta, ¿eh? ¡Me han salvado! ¡Ah! ¡Me salvaron! ¡Pero tiene a Nadali! ¡Tiene a Nadali! ¿Pero? ¡Me tiene a mí también! Pues sí, está un feo. ¡Yú! ¡No me puedo escapar! ¡Ayuda, please! ¡Ah! ¿Dónde te lleva? Me lleva. Me lleva la cápsula. Yo voy a congelarme. En serio, mía, please. Please, vete a la habitación, please. Es que nadie me salva. Bueno, no pueden salvar. Es otra cosa. Es otra cosa, amigos. ¡Gracia! Venga, voy a abrir esta puerta, porque si no aquí nos quedamos hasta mañana. ¡Ah, está abierto! ¡Pero qué dices! Es que es un hack. No es un hack, pero es que se me queda lagueado. O sea, le cierro la puerta y de repente traspasa la puerta. ¿Dónde estás? ¿Congelada? Bueno, todavía no me ha metido, bro. Pero te he salvado yo antes, ¿no? ¿O no? ¡Uy, ya me tienen congeladísio! ¡Congeladísio, amigo, amigo, amigo! Ya estoy congelada. Es que... ¡Blis mía! No, no, vengas a por mí, porfa. Déjame congelarme. ¡Dejadme congelarme! Pero, chicos... Hay una puerta abierta. Aquí vamos por la puerta y salimos. ¡Venga, venga, venga! ¡Muf, muuf, muuf, muuf! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chao, pescado! ¡Y panda qué! ¡Yo me piro, vampiro! ¡Anda, al panda la han cogido, eh! ¡Huepo, que te escapa, amigo! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡No, panda! ¡Mamá, han dado 32! ¡Ah, no he salvado a nadie! ¡Qué pena! ¡Me pudieron haber dado más! ¡A ver! ¡Vamos, Queen! ¿Quién está? ¿Está pata congelada? Está ahí tirada por los suelos. ¡Mía, es como flash, eh! ¡Ay, a ver! ¡Mira la velocidad de la luz! ¡Hombre, te habrá cogido el truco de... ¡Cómo mola, eh, mía! ¡Le queda genial el mazo con su traje, eh! ¡Está guapísima! ¡Tiene una skin súper chula! ¡Me encanta! ¡Venga, venga, chicos! ¡Que me... ¡No, mi blanco, mi blanco! ¡No, no! ¿Escapar ahí con la macanera? ¡Mi brazo! ¿Eh? ¡Que me podría escapar, pero tengo un brazo lagueado, por favor! ¡Qué mala suerte, chato! Si os estoy viendo, tengo a mí aquí. ¡Venga, chicos! Soy carne de cañón, eh. Lo siento por haberme ido, pero yo me he cogido mi experiencia y mis puntos y para adentro. ¡Panda! ¡No, panda! Es que escapar, dejar la puerta abierta y hacer una macarena. ¡Andalúya! ¡Vamos, panda! ¡Macarena, mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Me tiene! ¡Panda! ¡Mus, mus! ¡Hay que mover esas caderas, hombre! ¡Movimiento! ¡Ay, ay! ¡Ole, Samacarena! ¡Ole, Samacarena! ¡Eh! ¡Ole, Samacarena! ¡Ole, Samacarena! ¡Ole, Samac... ¡Ole, Samacarena! ¡Ole, Samacarena! ¡Ole, Samacarena! ¡A ver! ¡Venga, no, panda! ¡Está limpado! ¡Esa Macarena! ¡Panda! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Panda, no! ¡Me tiene! ¡Me tiene! ¡Venga, chicos, chicos, chicos! ¡Arque de cañones, eh! ¡Cierra, cerra, cerra! ¡Que me puedo escapar, por favor! ¡Venga, panda! ¡Panda, pero qué haces, panda! ¡Venga, panda! ¡Se han escapado todos! ¡Toma, ya! ¡Uf, qué tensión, por favor! ¡Pobre mía! Venga, tengo para una caja, chicos, a ver qué nos toca, a ver, ¿qué me compro, martillo o gema? Eh, gema, no, martillo, yo prefiero martillo Otra vez el mes, ¿no? Paso tres o corto tres Ah, estamos otra vez y soy perro, gente Bueno, me ha aparecido un ordenador, por lo menos Tiqui, 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 tiqui Voy a tirar el móvil, no voy a quitarlo, no voy a dejarlo en algún caso, que tengo un mute y me quita Qué monstruo que tal es de bestia, no os cuento, eh Dali tiene la gema negra y va a pillar, amigo, amigo, amigo Que no puedo, que no puedo hacer mamacarena Mamacarena, mamacarena, mamacarena Si ya no te sale, te has quedado ya sin fuerza de bailar, eh No puedes Pero me cuesta, a ver, puedo o no, pero es que me cuesta Ya las vacaciones pasan factura, mucha navidad, mucho cachondeo, llega el momento de la verdad Y ni un baile más, eh Si es que... No, no, no me tiene otra vez, otra vez que hacer mamacarena, lo que me cuesta, amigo Ah, hackeado mal, qué pardillo, me estoy hablando y me pierdo, dejadme de hablar, anda, silencio De las personas mayores necesitamos concentración Man, kiss, power Man, kiss, power O sea, las estoy trolleando O sea, es mala people Soy buena people, amigo Y tú eres malo people A ver, sigue... ¡Sasca, no! Otra vez la mamacarena ¿La ha cogido o qué? Ah, pero te han soltado, ¿no? Ya me iba a tres puñetas Estoy aquí haciendo la mamacarena ¡No, qué violenta! ¡Eh! ¡Es lo que me duele! ¡No, que viene a por mí! Ya mis piernas ya ni las siento, o sea, ya es que ni tengo piernas ¡Sasca como Rambo, ¿no? ¡No siento las piernas! Estoy sudando, por favor, mis piernas, por favor, vuelven ¡Venga, venga, venga, venga! Como tenga que hacer otra mamacarena ya no puedo, ¿eh? Oye, es demasiada emoción para mí A mí me mola que se está divirtiendo contigo, dale ¡Ah, qué monkey! Ya está, me escapé, venga Oye, se nos ha ido Panda Se nos ha ido uno del equipo Pero bueno, en mitad de la misión, ¿qué es esto? ¡No puede ser! ¡Panda, qué pasa! ¡Me escapé la bestia, amigo! ¿Sí, no? Sí O va a venir a por mí, que yo he hackeado mal No, no da igual Y en la prisión hay un ordenador, que no estoy hackeando ¡Ah! ¡Mira por mí! Bailando Me paso el día bailando ¿No lo sabes hacer la mamacarena? A la bestia molestando Dios ¡Help! ¡A mí se me va! ¿Qué se sabe mía? Yo estoy aquí hackeando Me voy a congelar Hace un frío que no veas Venir a por mí Sacarme de aquí No aguanto más ¡Gracias, mía! Menos mal, mía Venir a la prisión, por favor Espera, yo voy a hackear este ¡Joder! Y viene otra vez a por mí ¡Qué mala people! ¡Mala people! ¡Me voy! ¡Venga, va! ¿Dónde está la prisión? Es que no sé, no me conozco esto ¡Pobre Dami! Está pues como en el centro ¿Eh? Es el centro del mapa Estoy con mía hackeando Que lo he encontrado Vale, pues no Este ordenador ya Le falta nada O sea El vuestro El mío Y ya nos escapamos O sea, no hackeéis más Más que eso El verde está hackeado, ¿no? Sí Vale, ya hackeado mi ordenador ¿Y el vuestro? ¡Uf! Mierda Leches, que diga Que viene la bestia Que viene detrás mía En el comedor hay un ordenador Sí, pero va a venir la bestia, ¿eh? Que me ha visto Viene detrás mía, seguro ¡Mira, está ahí! ¡Vete! A la macarena A la macarena ¿Qué es cuando te vayas? Y voy a ir a los hackeo La macarena La macarena Mi macarena La macarena La macarena Hola, amigo Mira, mira ¿Papale? 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Te ha cogido o qué? ¡Epa! ¡Que me quería meterle bajo de la mesa! ¿Te ha cogido o qué? Sí, sí ¡Papale! La macarena es muy buena, ¿eh? La macarena es buenísima Buenísima, buenísima ¿Qué es lo que estoy ahí? ¿Se ha ido ya? Sí, sí, es que... ¡Hola mía! ¡Hola, Dios mío! ¿Ya está salvando? Sí, venga, deñil ¡Uh! Que está por los pasillos, ¿eh? Que la vi La he dicho cuando la vea, ¿vale? Que los hackeamos los tres y ya nos escapamos, ¿eh? Claro Si vamos en grupito, ya nos escapamos ¡Eh, que viene! ¡Eh, que viene! ¡Viene, que viene! ¡Uf! No, 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 no me he salvado, no puedo, no puedo! ¿Cómo te decía? No siento las piernas ¿Te ha cogido o qué? No me tiene con la correa Es que estoy intentando Que mi personaje es que quiere dormir Que yo no quiero dormir, amiga, personaje Liz, Liz, perdóname, perdóname ¿Está congelado o no? No, 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 estoy debajo de la mesa ¡Uf! Me escondí ¡Uf! Y mira que ya dos ¿De verdad? Sí, estoy medio lag, medio... estoy genial Venga, vamos, no, que aquí hay Puerta Pues seguro que va a una puerta más cercana, ¿eh? Sí, va, está Porque ya la estoy persiguiendo Pues mira, la otra Espera Yo estoy abriendo la puerta ¡Háralo! En el comedor Dios, ábreme la puerta del comedor ¡Iuu! ¡No me viene! Me ha tirado mi amigo Amigo, amigo, amigo ¿Qué? ¿Y por qué no te has metido a ti? ¿Vienes a por mí? Me ha cogido, ¿no? Es que tiene una macarena, amigo Me va a coger Me va a meter a la nevera ¡Dios, qué frío! ¡Help! ¡I need somebody! ¡Help! ¡Sacarme de aquí! ¡Hace mucho frío! ¡Ya no aguanto más en este congelador! ¡Gracias, mía! ¿En serio? ¿Estás salvado o qué? Tú no estás jocalada, ¿no? Ya, pero digo, en serio Te llevas a dar y va ahí, mía, y te salgo ¡Venga, venimos a la puerta esta! Nos pilla, nos pilla, nos pilla, nos pilla Bueno, hay que intentar Se ha pillado Hoy no me puedo levantar ¡Delly cremoso con su mazo me ha dejado fatal! ¡Delly! ¡Dale cremoso! ¡Dale que dale! ¡Ah, me ha salvado! ¡Muy bien! Es que está detrás de la cápsula ¿Y por qué no me puedo mover? No puedo entrar de aquí, escaparme ¡Qué manqui! ¡Oye! Es porque te ha pillado, amigo No, antes de pillarme Vete abriendo la puerta, anda Que por lo menos esté abierta Bueno, venga, venga, venga ¡Está abierta! ¡Ya está abierta! ¡Ya está abierta! ¿Ya está abierta? ¡Ya está abierta! ¡No me empujes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! ¡Por los pelos, colega! ¿Y Mía? ¡Mía! A ver, a ver A ver, a ver A ver, Mía ¡Venga, Mía! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Mía! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, pobre, dale, me la penita! Sí, pobrecita, pero bueno Venga, vamos a ver el vídeo Venga Vamos Queda aquí ¿Cómo moverme? Es mi Vamos a terminar el vídeo Lo ha hecho muy bien, Dali ¿Eh? ¿Qué es eso? Ha sido complicadísimo Y bueno, por si aquí le dieron Si os ha gustado ¡Dale a like! ¡Más de arriba! ¡No os siguen! Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Mía, mía, 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 m